Si tus besos no puedes dar, no paro de tocarme Estoy muy caliente y estoy esperando Pesa, pesa, pésame y llórame, vuélveme loca Loco, muérdeme y atrápame, pero tú pesas Pesa, 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 pésame y llórame, vuélveme loca Loco, muérdeme y atrápame, pero tú pesas Y en tus besos, ¿qué voy a hacer? En tu lengua, voy a enloquecer Hey chico extraño, déjate conocer Me muero de deseo Hey chico malo, solo lo traje bien Te atraigo, lo entiendo No, no, eres muy notorio Pero a mí me atrapas sin razón Pesa, pesa, pésame y abrázame, vuélveme loca Loco, muérdeme y agállame, pero tú pesas Pesa, pésame y abrázame, vuélveme loca Loco, muérdeme y agállame, pero tú pesas Donoví me atrapas sin razón Sé que te pones muchísimo Pero no responde Hey chico extraño, me haces enloquecer Me quema como el fuego Hey chico malo, atrévete conmigo Ya sabes lo que siento No, no, eres muy notario Pero niña, trampa sin razón Besa, besa, besame y ahora está me, vuélveme loca Loco, muéveme y ahora está me, vuélveme loca Besa, besa, besa y ahora está me, vuélveme loca Loco, muéveme y ahora está me, vuélveme loca Besa, 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 vuélveme loca Besa, 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 besa Besa, 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 besa Deja de seguirte en Twitter